Bienvenido a Estilocracia. Si estás aquí, recordarás que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Amigo Estilócrata, hoy vamos a hablar de un tema que sabemos que es de tu interés, y si no lo es, tenemos que convencerte que debes serlo. Hablaremos de algo que siempre utilizas, jeans y zapatos, pero de cómo puedes utilizarlos juntos. Porque sí, amigo Estilócrata, aunque los zapatos de vestir y los jeans están en lados opuestos de la escala de la formalidad, se pueden combinar en varias variedades y hacerte lucir bastante bien. Pero ten cuidado, también te pueden combinar muy mal, y después de ver este video, descubrirás por qué algunas personas se ven tan mal haciéndolo. Son reglas muy sencillas de aprender y detectar, pero que muchas personas desconocen. Pero sí, sí es posible usar jeans y zapatos juntos, manteniendo cierta personalidad y un sentido de profesionalismo. El secreto Estilócrata es no simplemente elegir cualquier calzado de vestir con cualquier pantalón de mezclilla. Eso no funcionará. Así que sin más introducción, te presentamos algunas claves y reglas para asegurarte de tener un resultado positivo cuando utilices zapatos con jeans. 1. Estilo. El estilo de los jeans adecuado para usar con zapatos es de corte limpio, atemporal y preferiblemente en un lavado oscuro. Fíjate bien en eso. Esta es la primera regla que algunas personas desconocen. Y es que en general, los pantalones de mezclilla claros son aún más informales. Al usar jeans claros con zapatos oscuros, el resultado puede ser desastroso. Así que utiliza un diseño sencillo y oscuro y combínalo con unos zapatos derbys, correas de monje, mocacines o incluso brox. Los zapatos que debes evitar son los oxford y los put de alas, pues te harían notar exagerado. 2. Ajuste. Los jeans deben ajustarse adecuadamente a tu tipo de cuerpo. Esto no se aplica exclusivamente cuando usa zapatos. Pero unos jeans holgados y apretados se ven terribles al combinarlos con zapatos. Además, por favor cuida el largo, que no se arrastren, pues todavía se ven peor que con tenis. Si no lo haces, darás una apariencia no solo sucia, sino de alguien completamente divorciado de su imagen pública. 3. Color. Ya te hablamos de los jeans, pero también es importante hablarte del color de los zapatos. El color debe complementarse entre sí, por lo que es muy importante seleccionar un color muy versátil del zapato y un color muy neutro u oscuro en tus jeans. Pero también es importante que no utilices zapatos de color negro. Oíste bien, abstente de usar zapatos negros cuando uses jeans. Mira, estilócrata, hay quienes dicen que el zapato negro solo debe usarse para las ceremonias más formales con traje. Cuando no es una ceremonia, la regla más segura es usar zapato café. No sé si esta regla sea demasiado exagerada, pero lo que sí es cierto es que suelen verse mal unos zapatos negros con jeans. Busca zapatos en cualquier otro color. 4. Corte. En cuanto al estilo, la forma incorrecta sería usar jeans que sean inconsistentes con el estilo de tus zapatos. Por ejemplo, sería inconsistente usar jeans skinnies, con zapatos clásicos como Oxford o incluso unos monk strap, o unos jeans de caída recta u holgada, pensada para botas, con unos zapatos derby o unos mocacines. Un buen comienzo para no cometer este error es estar seguro sobre cuál es el corte de tu pantalón. Asegúrate de saber si es clásico o moderno y para qué zapatos están pensados. 5. Camisas, abrigos y suéteres. Así como hay combinaciones de zapatos con jeans que se ven mal, hay algunas que han superado la frontera del tiempo y que nunca te traicionarán. Si usas jeans oscuros, procura combinarlos con una camisa, no con playera. Si quieres lucir casual, puedes añadir una chamarra deportiva. La clave aquí es asegurarse de que la selección de color sea precisa y los patrones se complementen entre sí. Si vas a usar un suéter y no quieres arriesgar, usa uno de color sólido y evita los que sean demasiado voluminosos. 6. Calcetines. No uses calcetines negros o blancos sólidos. Los calcetines blancos atraerán la mirada de todos, mientras los calcetines negros son demasiado formales para usar con jeans y zapatos cafés. En su lugar, busca un color neutral, como el café o el azul o gris, con patrones si quieres añadir color y contraste. 7. Cuidado del calzado. Siempre te hemos insistido sobre lo importante que es tener tu calzado limpio. Esto lo sostenemos, pero cuando uses zapatos de vestir con jeans, procura que no brillen demasiado. Lo decimos metafórica y literalmente. No debes usar el más fino y más formal de tu calzado, ni tampoco el más brilloso. Estás intentando crear un look casual. Y tus zapatos no deben ser el centro de atención. Amigo estilócrata, cuéntanos, ¿Qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Comparte el video con tus amigos y no olvides darle click a la campanita, para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Preparemos un hongo pambazo. Primero, prepara una vinagreta con una yema de huevo, aceite de olivo, vinagre, sal y pimienta y mezcla todo. Además, agrega perejil picado. Sepáralos. En un sartén, pon aceite de olivo y agrega los hongos pambazo. Deja cocer y no dejes de mover. En otro sartén, con aceite de olivo, agregamos láminas de ajo, chile de árbol picado y jamón serrano. Dejamos freír. Para emplatar, agregamos puré de hongos, los hongos pambazo con la mezcla de jamón serrano. Adornamos con crujientes de pan de zanahoria y la vinagreta de yema de huevo. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com.